hola hola príncipes y princesas espero que se encuentren muy muy bien mi nombre es paula y gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo conmigo en el canal prince georgie hoy te traigo la frase que dice la mejor edad de una persona es cuando deja de cumplir años y comienza a cumplir sus sueños y si eres nuevo y te gusta el contenido pues te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo del canal además en la descripción te dejo mis redes sociales donde puedes compartir tus proyectos ahora sí comencemos hoy les traigo las compras de esta semana yo siento que primero vamos a comenzar con los de prichitos que es lo que son menos cositas le encontró la colección de gatito guía decorativa son unos gatitos para poner fotos son del material como de fieltro trae la impresión de los gatitos ahí se nota son 12 piezas 12 pinzas y aparte trae la guía para poner las fotos y se ven los gatitos impresos en tono gris veanla apenas alcanza a distinguir porque viene la tonalidad en tono rosa la impresión y aquí es un ejemplo de cómo lo podrían poner en la parte de atrás después encontró también este cortador de galletas que dice miau y son dos cortadores de galletas de gatito este creo no lo había visto son dos figuritas de gatito ahí se nota y estos me gustan como para hacerlas con el foamy moldeable y cortarlos les voy a subir un videito de cómo hago esos esas figuritas con estos moldes pero pues obviamente este es para galletas ya saben que yo no ocupo las cosas como siempre son para esto para galletas yo los ocupo más para utilizarlas aquí en mis manualidades y también encontró un colgante miren este trae bolitas como para desestresarse aquí trae un ejemplo que lo que podemos ocupar para la bolsa me gustó porque está muy bonito para desestresarse para entretenerse un ratito apachurrando las bolitas y aparte trae la huellita en tono rosa ahí se nota vean qué bonito está es en tono pues obviamente transparente qué bonito está nada más está por un lado por el otro no está muy bonito está bastante grande vean hay cabecas y en mis dos manos me gustó mucho este y encontró este artículo de luminoso es una nubecita es una lámpara bueno ya la había visto en algunos grupos pensé que era más grande si te presta pequeñita más o menos les voy a dar la medida porque les comento que yo en las fotos que veían los este como se dice grupos yo pensé que estaba más grande y no pero pues bueno está muy bonita por 20 pesos y vamos a ver miden aproximadamente como unos 12 centímetros por las bolitas que ahora sí que de la nubecita no 11 centímetros y medio más o menos esto es lo que abarca y de ancho más o menos como por aquí 7 centímetros está muy bonita vamos a ver si prende ahí está oigan está genial ya trae pilas incluidas yo pensé que tenía que ponerle las pilas alumbra bastante bien ahí está lo voy a poner a sellar para que no les moleste vean qué bonita está muy bonita esta nubecita la vamos a poner para decoración del canal oigan está genial eh porque yo pensé que tenía que ponerle pilas pero no si ya incluye pilas está súper bien y por 20 pesos está genial ahora vamos con lo que es de papelería que ya saben que está en descuento ay no tengo el precio de cada uno pero algunos vienen etiquetados con precio como en este caso o aquí pero en los demás les voy a fallar con el precio este si no trae dice decora tu computadora decoración para computadora estos son como stickers que traen este volumen para decorar lo que es la computadora o laptop es de unicornio vean qué bonito está este si no lo quiero sacar porque ahorita no quiero ocuparlo y no quiero que se me ensucie entonces se los muestro así están muy bonitos los colores me gustaron y también encontró lo que son estos clips de pompón este tampoco trae el precio trae 6 piezas y ya saben que estos me gustan mucho por eso los trajo y este creo es de la misma colección que esta porque se si 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 yo creo que si porque se parece y este dice sticker metálicos vamos a ver ah miren este citre precio ya está 12 12 pesos dejen les pongo una hojita ahí está para que se note más las letras porque como vienen transparente no se veían entonces dice momentos favoritos amor sueños soy feliz os trae bastante varias letritas en tono rosa gold me gustaron mucho me gustaron mucho y a 12 pesos yo creo que siento que estuvo súper bien esta promoción les comento que esto ya es de regreso a clases por eso es que ya está en descuento después se encontró lo que es esta colección que fue de frutitas con aromas este estuvo en 16 pesos ya lo encontró en 16 pesos vamos a abrir a ver si huelen eso es lo que yo quiero ver porque anuncian en todos sus productos anuncian con aroma clips con aroma este que es un tag con aroma manzana y esta libreta aroma piña vamos a ver si es cierto ya saben que yo había comprado más bien ni yo allí me había comprado una libreta también pero pues parece que nada más traen como un puntito así como yo siento que como de lo de abón cuando traía las ay oigan si este si huele a sandía vamos a ver el de piña ay también el de piña huele y creo que huele más que el cuaderno que compré la vez pasada a ver el de fresa ay también el de fresa y huelen bastante bien o sea si viene más fuertecito el olor a ver el de naranja ay si huele a naranja oigan estos no me decepcionaron tanto huelen más que el cuaderno les comento porque el cuaderno lo tuve que frotar así como los las hojitas de abón que ya ven que luego viene con perfume que tienes que hacerle así para checar el aroma pero no está así estos no oigan bastante bien y huelen bastante me gustaron mucho y a 16 pesos creo que tuve mucha suerte de que me los trajera y este tag con aroma manzana vamos a ver este también yo creo que ya única pieza pero no trae el precio ese huele un poco menos creo que huelen más los clips este casi no huele a menos de que le tengo que estar frotando en algún lado pues solamente frotándolo así me llega un poquito más el aroma pero ahí está el tag con aroma a manzana este está muy bonito me gustó mucho este ya no supe en cuánto salió porque no dice el precio y después sale por aquí el blog de notas de piña 26 pesos aroma a piña dice que contiene una pieza con no dice la cantidad de hojas nada más dice cuaderno y trae las medidas del cuaderno vamos a abrirlo vamos a abrirlo porque quiero ver si huele a piña pues no me huele a piña esta ya la estuve flotando y no este sí para nada me huele no me sale no me huele a a ver por la parte de atrás no este sí definitivamente no me huele a piña no nada ni un rastro ni un rastro de no sé dónde traerá el olor porque no no me huele en ninguna parte ni en las hojas este sí no trae el aroma como dice no me huele nada absolutamente nada de piña ni un rastro así ligero como la libreta no no me trae pero pues está muy bonita está la libreta es rayada con la forma de piñita por la parte de adelante y por la parte de atrás me encantaron las compras estas que son muy kawaii me gustaron y sobre todo que ya estaban en descuento me gustó mucho pues espero que les haya gustado el video de hoy no olviden compartir darle like y nosotros nos vemos en un siguiente video bye